bienvenidos a mi hogar dulce hogar hola el día de hoy tengo una receta muy refrescante muy costera espero que les guste se trata de un riquísimo coctel de camarones si eres nuevo en el canal suscríbete déjame un comentario y prende la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de mis recetas comencemos lo que vamos a utilizar es muy sencillo yo aquí ya tengo todo picadito para ahorrar un poquito más lo del vídeo miren por este lado tenemos cebolla morada yo utilicé una pulgada de una porción así de cebolla más o menos el jugo de dos limones grandes una taza de camarón chico ya está lavado y limpio un manojo de cilantro tres tomates pequeños o dos grandes un aguacate completo en cuadritos y si ustedes gustan o en rodajitas como ustedes gusten salsa de tomate la que se llama salsa katsu y la salsa de su preferencia yo tengo en este caso la botanera puede ser viuda habanera también está la salsa san luis la valentina y muchas más la de su preferencia y la que cuenten en su supermercado ah no se olviden sal y pimienta lo primero que vamos a hacer es muy sencillo con una espátula o una cuchara vertemos primero la cebolla en un recipiente en un recipiente aquí la cebolla toda completa miren ya ven lo que voy a hacer es ponerle de una vez el limón para que corte un poquito lo fuerte de la cebolla para que se vaya cociendo se podría decir seco se cose un poquito luego lo revolvemos bien si gustan nos esperamos unos 5 o 10 minutitos que se impregne bien la cebolla con el limón para que agarre un poquito de su sabor recuerden que el coctel de camarones puede ser como acompañamiento para una comida o como platillo fuerte en este caso yo lo voy a usar como acompañamiento porque voy a hacer de comida voy a hacer pescado empanizado y voy a poner en un plato el pilete las papas y el coctel de camarones es como yo lo voy a hacer lo revolvemos bien aquí de una vez vamos a poner la sal y la pimienta tantita nada más para que no tenga tanto sabor la cebolla porque como mi gusto no me gusta mucho si la cebolla tan fuerte pero la cebolla morada no tiene tanto sabor tan fuerte como la cebolla blanca si ustedes gustan la cebolla blanca sin problema pero en mi caso si como me gusta más la cebolla morada porque no es tan fuerte en esta ahorita vamos a ya que pasaron 5 minutitos vamos a poner el camarón yo tengo camarón chiquito porque somos poquitos aquí en la casa somos tres entonces no no es mucho realmente como como les comento en este caso es como acompañamiento si ustedes gustan comprar el camarón grande nada más recuerden bien limpio bien limpiecito para que lo puedan comer muy a gusto muy tranquilos que esté fresco recuerden que el marisco tiene que estar fresco recuerden que entre más cantidad de limón coce lo que son los mariscos como el ceviche se pone a cocer el limón con el pescado y ya ustedes unas después de cinco o seis horas pueden degustar ustedes el pescado ya bien cocidito en este caso el limón lo que va a hacer es eso como es poquito pues con dos limones está bien pero si gustan tres pues tres póngale tres nomás que estén grandecitos para que tengan mucho juguito si en este caso ya que está así ponemos el tomate y muy bien todo el tomate y lo revolvemos bien lo revolvemos bien muy bien muy bien ya ven que rico huele el camarón trae muy buen olor estaba muy fresco cuando yo lo compré cuando hago pescado empanizado tiendo mucho a hacer cóctel de camarón en mi vídeo pasado como ustedes sabrán a mí me gusta mucho el marisco aquí les voy a dejar en una pestañita aquí arriba para que vean otra receta del surimi ya lo tenemos bien bien revuelto ahora sigue el bien luego le voy a poner ahorita el aguacate vamos a poner el aguacate y de una vez le vamos a poner el cilantro vamos a poner el cilantro de una vez y lo vamos a devolver todo junto las manos bien limpias recuerden miren qué rico lo revolvemos muy bien muy bien muy bien muy bien que se impregnen todos los sabores el camarón la cebolla ahora sí el secreto de esto es el tanteo que le demos en este caso la salsa la salsa catsup y su salsa picante ok es muy importante yo no conseguí en esta vez en el supermercado la otra búfana porque me gusta mucho como queda tiene mucho más sabor y más textura pero en este caso yo le voy a poner una salsa botanera recuerden que al final vamos a corregir el sabor la sal y pimienta más que nada lo checamos hasta que termine porque la salsa catsup es dulce en este caso vamos a poner tres cuartos de taza de salsa catsup aquí es el tanteo pero más o menos tres cuartos de taza pero a nosotros nos gustan los tanteos recuerden entonces lo vamos a empezar a otra vez a revolver muy bien que se impregne todo que se impregne todo que se impregne todo ya ven como es el tanteo ya le falta esa salsa catsup ahorita le vamos a poner más miren ven no está ni aguadito no está no le falta nada miren ven y ya huele bien sabroso y ahora el saborcito picocito picocito bien sabroso también saben que pueden poner chile serrano picadito bien picadito bien finito también lo pueden poner eso está bien rico pero mi niña no tolera mucho picante pero en este caso por eso le puse salsa botanera porque es el gusto general de toda la familia pero ustedes le pueden poner el chilito de una vez aquí si ustedes lo van a hacer para el día siguiente solamente esto únicamente tiene a lo mucho doce o menos de doce horas o doce horas en el refrigerador no lo congelen en el refrigerador nada más con eso tienen pero más tiempo no porque el camaróncito a lo mejor no puede tolerar el medio ambiente entonces nada más recuerden si es para un día después háganlo en la noche a media tarde y en el refri pues así como quedó nuestro coctel de camarones espero que les haya gustado denle like al vídeo suscríbanse al canal y si quieren más recetas de mariscos o las que ustedes gusten déjenme en los comentarios yo mientras tanto me quedo aquí degustando este riquísimo coctel de camarones brinquísimo nos vemos a la próxima adiós tchau tchau a la próxima